Quedó súper bonita Y súper barata Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy voy a hacer una corona Y esta rama las encontré tiradas atrás en mi jardín Fui a cortar y todavía están algo verdes, miren Aquí ya quedó todo amarrado Ahorita voy a tratar de hacerle el círculo Para que quede en forma de corona Estas ramitas están todavía verdes Y por eso se pueden doblar bien, miren Bueno, ya está aquí, voy a tratar de hacerle la forma Yo nada más la voy a sujetar aquí con unas ramitas, ¿ok? Voy a ponerle más ramitas de donde le falten Así más o menos está quedando nuestra corona Así quedó ya nuestra corona, miren Miren lo bonita que quedó y lo grande Ahorita voy a comenzar a hacer las flores de algodón Ya nada más, miren lo bonita y lo grande que quedó Y se ve bien rústica Ahorita les voy a mostrar las flores de algodón Con estas bolitas de algodón Las vamos a dividir Y vamos a hacer unas bolitas más chiquitas Dependiendo del tamaño que quieran para su flor Yo voy a hacer de verdad Voy a quitar todas Y con el silicón Vamos a hacer unas tipo estrellas Y vamos a poner un poquito de silicón En el jardín Miren qué bonito quedó Quedó muy preciosa la flor y se ve natural Ahora ya nada más aquí en estas ramitas También que le salen a esto Las voy a comenzar a pegar Y ahorita les voy a enseñar Cómo va a ir quedando esto Ya voy a comenzar a hacer más flores Miren qué bonita quedó Muy fácil Aquí voy a agarrar otra De las orillitas se va pegando esto Amén Miren 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 ¡Gracias! Pueden ser de 3 o de 4 Esta me salió de 3 Les voy a enseñar ahorita cómo va a ir el avance Chicas, ya quedó terminado esto Quedó muy muy bonita nuestra corona Ya nada más le vamos a poner un lacito Con esto le vamos a poner el lacito para colgarla Quedó hermosa Ahorita se las voy a enseñar ya ¡Gracias!